Me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver, ¿salió de él o de parte de quién? Si estarían dispuestos con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales como recientemente Almayo Zambada. Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir organizaciones del extranjero y otros países. Cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté, ¿le salió este asunto a él o de parte de quién? Porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos. Esto me lo planteó el presidente Trump y le dije que no y expliqué que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros.